Cuando estás trabajando como fotógrafo, da igual si trabajas en un estudio, en eventos, en bodas, en sesiones de parejas o lo que sea. Si estás trabajando, nunca, pero nunca, bebas alcohol. Primero, está muy mal visto. Segundo, puede influir mal a tu trabajo. Y tercero, está muy mal visto. De verdad, nunca bebas alcohol. Da igual si los novios te invitan. A mí siempre me invitan. Tómate algo, come algo. Si tengo hambre, como. Si me apetece beber, bebo, pero no alcohol, porque el alcohol influye mal. Aparte de esto, aunque ellos te inviten sus amigos, es muy probable que lo vean como algo negativo. Preséntate como profesional, no solo en palabras, sino también en hechos. ¿De acuerdo? No bebas alcohol mientras trabajes.